Antimateria, esa palabra que cuando la pronuncias con un tono intrigante hace pensar que hablamos de ciencia ficción. Pero no nos confundamos, a pesar de sus apariciones en la ciencia ficción, la antimateria es real, muy real, tanto que incluso nosotros mismos la emitimos desde nuestro cuerpo. Tanto que existe una lluvia de antipartículas que nos alcanza y que proviene del espacio exterior. Pero, ¿qué es la antimateria? ¿Y por qué es tan importante para la ciencia? La historia del descubrimiento de la antimateria es una de las historias que sugieren el poder del lenguaje matemático en la física. Soluciones a ecuaciones que parecen desafiar el sentido común, que parecen estar equivocadas pero que, sin embargo, requieren de un innovador cambio de perspectiva. ¿Qué es la antimateria? La antimateria consta de lo que llamamos antipartículas. Estos tipos de partículas son iguales a las partículas que conocemos, pero una cosa a tener en cuenta es que sus cargas son opuestas. Por ejemplo, la antipartícula de un electrón, es decir, una partícula con carga negativa, es un positrón. Salvo que su carga sea igual y positiva, el positrón es exactamente el mismo. Es sencillo. Los pares partícula-antipartícula también tienen una propiedad fascinante. Cuando una partícula y su antipartícula correspondiente se encuentran, colisionarán, se aniquilarán y desaparecerán, solo produciendo un destello de luz. ¿Y qué pasa con las partículas que no tienen carga eléctrica, como por ejemplo el neutrino? La ciencia cree a día de hoy que los neutrinos podrían ser su propia antipartícula. Serían lo que se conocen como partículas mayorana, aquellas que son su propia antipartícula. Existen además teorías, como la supersimetría, que postulan que las partículas de materia oscura podrían ser también partículas de mayorana. En los estudios de física se distingue entre partículas y antipartículas empleando una barra horizontal, Macron, sobre los símbolos correspondientes al protón, P, electrón, E, y neutrón, N. Los átomos formados por antipartículas no existen naturalmente en la naturaleza porque se aniquilarían con la materia ordinaria. Tan solo una muy pequeña cantidad ha sido exitosamente creada en experimentos destinados a la formación de antiátomos. La existencia de la antimateria fue teorizada en 1928 por el físico inglés Paul Dirac cuando se propuso formular una ecuación matemática que combinara los principios de la relatividad de Albert Einstein y los de la física cuántica de Niels Bohr. Este arduo trabajo teórico fue resuelto con éxito y de allí se obtuvo la conclusión de que tenía que existir una partícula análoga al electrón pero de carga eléctrica positiva. A esta primera antipartícula se la llamó antielectrón y se sabe hoy en día que su encuentro con un electrón ordinario conduce al aniquilamiento mutuo y a la generación de fotones, rayos gamma. Por ende, era posible pensar en la existencia de antiprotones y antineutrones. La teoría de Dirac se confirmó en 1932 cuando se descubrieron positrones en la interacción entre los rayos cósmicos y la materia ordinaria. Desde entonces se ha observado el aniquilamiento mutuo de un electrón y un antielectrón. Su encuentro constituye un sistema conocido como positronium, de vida media nunca superior a los 10 elevado a la menos 10 o 10 elevado a la menos 7 segundos. Posteriormente, en el acelerador de partículas de Berkeley, California, 1955, se logró producir antiprotones y antineutrones mediante colisiones atómicas de alta energía, siguiendo la fórmula de Einstein de E igual a M por C al cuadrado, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. De un modo semejante, en 1995 se obtuvo el primer antiátomo gracias a la Organización Europea de Investigación Nuclear, CERN. Estos físicos europeos lograron crear un átomo de antimateria de hidrógeno o antihidrógeno constituido por un positrón orbitando un antiprotón. ¿Cuáles son las propiedades de la antimateria? Las investigaciones recientes en torno a la antimateria sugieren que se trata de una materia tan estable como la ordinaria. Sin embargo, sus propiedades electromagnéticas son inversas a las de la materia. No ha sido sencillo estudiarla en profundidad, dados los enormes costos monetarios que significa su producción en un laboratorio, un aproximado 62.500 millones de dólares por miligramo creado y su brevísimo tiempo de duración. El caso más exitoso de creación de antimateria en laboratorio tuvo alrededor de 16 minutos de duración. Aún así, estas experiencias recientes han permitido intuir que la materia y la antimateria podrían no tener las mismas exactas propiedades. ¿Dónde se encuentra la antimateria? Este es uno de los misterios de la antimateria para el cual existen muchas posibles explicaciones. La mayoría de las teorías sobre el origen del universo aceptan que en un principio existieron proporciones semejantes de materia y antimateria. Sin embargo, en la actualidad el universo observable parece estar compuesto únicamente de materia ordinaria. Las posibles explicaciones para este cambio apuntan a las interacciones de materia y antimateria con la materia oscura o a una asimetría inicial entre la cantidad de materia y de antimateria producida durante el Big Bang. Lo que sí sabemos es que en los anillos de Van Allen de nuestro planeta se llevan a cabo producciones naturales de antipartículas. Los anillos Van Allen son dos zonas de la magnetosfera terrestre donde se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía, originadas en su mayor parte por el viento solar capturado por el campo magnético terrestre. Esta antimateria tiende a agruparse, dado que no existe en esa región materia ordinaria suficiente para aniquilarse y algunos científicos piensan que dicho recurso podría aprovecharse para extraer antimateria. ¿Para qué sirve la antimateria? La antimateria aún no posee demasiados usos prácticos en las industrias humanas debido a sus altísimos costos y a la exigente tecnología que implica su producción y manejo. Sin embargo, ciertas aplicaciones son ya una realidad. Por ejemplo, se realizan tomografías por emisión de positrones, lo cual ha sugerido que el uso de antiprotones en el tratamiento del cáncer es posible y quizá más efectivo que las técnicas actuales con protones, radioterapias. Sin embargo, la principal aplicación de la antimateria es como fuente de energía. Según las ecuaciones de Einstein, la aniquilación de materia y antimateria libera tanta energía que un kilo de materia, antimateria aniquilándose, sería 10.000 millones de veces más productiva que cualquier reacción química y 10.000 veces más que la fisión nuclear. Si se logra controlar y aprovechar estas reacciones, se modificarían todas las industrias e incluso el transporte. Por ejemplo, con 10 miligramos de antimateria podría impulsarse una nave espacial hasta Marte. Muchas gracias por ver el vídeo, es un tema muy interesante. Recuerda que si te gustó el vídeo puedes darle like y si te encantó el vídeo puedes suscribirte, sin más que decir no espero que te vaya bien, espero que te vaya excelente, hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.